Raúl está con una caza ¿Dónde está el hilo? ¿Estás sacando el bebé de la piedra? Una pava, ¿no? Una pava, Raúl Una dora, Raúl Una dora Una dora, bicho Está sacado de la piedra, ahí Está sacado de la piedra Ahí se curra el colega de los pescados Ahí se los curra Sacado de la piedra Ahí los lleva Sacado de la piedra Raúl, vámonos Vaya tela Vaya, vaya tela Vaya, vaya tela Que tire pa' afuera, que tire pa' afuera ¿Vaya tela? ¿Vaya tela? ¿Vaya tela? ¿Vaya tela? Vaya tela ¿Has hecho trabajo? ¿Has hecho trabajo? ¿Para la cortina? ¿Para la cortina? El pedazo de dorada, colega El pedazo de dorada ¿no lo puedes tener? ¿Al heleato? ¿Un pa' de kilos? Parece mal burda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.